¡Hola mundo! ¿Qué tal están? ¡Qué rico pasar de saludarlos un día más! Espero que se encuentren súper, súper, súper bien, felices, contentos, enamorados y muy alegres de estar aquí un día más conmigo. ¡Feliz martes, por cierto! Que ya hoy estamos más cerquita del día viernes. ¡Qué alegría y qué emoción! Mis amores, estoy haciendo una pequeña mini compra en Sephora. No es tan como lo que ustedes están acostumbrados a ver en este canal. Pero me hacía muchísima, muchísima ilusión mostrárselas porque es la colección Pilotot de Charlotte y Lure. Y yo sé que ustedes pensaron que en el título estaba mal porque yo coloqué colección de Navidad, bueno, hasta de altura ni sé cómo se va a llamar pero sé que es la colección de Navidad de Charlotte y Lure del año 2019. Es decir, el año pasado. Y bueno, mis amores, no, no es que me equivoquéis, es que efectivamente es esta colección. Y ustedes dirán, marica, llegaste tarde. Sí, mis amores, lo que pasa es que a mí cuando esta colección salió no me llamó. No me jaló, no me hizo... Sonó como raro. No me hizo click, pues. Esa colección como que en ese momento de mi vida, en los gustos que yo tenía en ese momento, como que no me dijo nada. Me parecía, la verdad, como muy aburrida. Pero no sé qué está pasando en mí, no sé por qué. Ahora estoy bastante pegada con la marca. Como que me queda como que es de quiero más, quiero más, quiero probar más de la marca. Ustedes saben que mi base favorita en el mundo es la de la marca, de hecho, Charlotte Tilbury, la Airbrush Flores, al igual que su iluminador líquido. En este video van a ver algunos productos viejitos que ya tengo de la marca y también los nuevos productos que compré en este mini haul. Ustedes saben que es desde mi skin care hasta mi bronzer, por ejemplo, favorito, es de la marca. Entonces, bueno, mis amores, que van a ver una mezcla de cositas viejas que amo con locura y también la pequeña mini compra. Se las voy a enseñar rapidito porque realmente es que no es mucho. Una de las cositas que estuve comprando fue este set de Navidad que viene con cuatro productos de la marca. El precio estará apareciendo en algún momento de este video en la pantalla. Este me parece un precio excesivamente económico, me parece un chollazo, como dicen aquí en España. Son cuatro productos. Este labial viene en su versión grande, en su versión normal. El creyón lo estuve comparando con su versión normal, también grande. Y la verdad que es un cachito, cachito, chiquitito la diferencia. Vienen estos dos glosses que, bueno, si no te gusta el gloss, quizás, no sé. Pero viene con un gloss que es efecto voluminizador y este otro gloss que es así como medio brillosito. El gloss no lo probé en este video, pero te voy a decir que los cuatro productos me encantaron. Bueno, le hice chua, pero no me lo apliqué en los labios. Pero del resto, mis amores, esto es un producto para un regalito divino. Lo siguiente que estuve comprando fue este set de Navidad también, de tres mascarillas hidratantes de la marca de Sephora. Estuve comprando este corrector, que es mi corrector favorito en el mundo, que ustedes saben, que es el Shape Tape de Tarte, en un tono más oscuro, para poderlo fundir con mi base. Estuve comprando otra mascarilla que es efecto tensor e hidratante, también de Sephora. Todo va a estar etiquetado en la cajita. Y por supuesto que estuve comprando la preciosidad de paleta, que ya ustedes la van a ver más adelante a detalle aquí en el video. Pero bueno, que 20 puntos de 20 puntos, de 100 puntos todo, hasta la caja 100 puntos, ¿ok? Para mí siempre será Kat Von D, lo siento, sorry, pero bueno, ajá. Este, y son sus labiales tipo vinilo o vinil, que bueno, que básicamente es que son como que extra, recontra, mega brillantes. Debo de confesar que cuando los compré, vi que hay, bueno, unos labiales mini de Kat Von D, bueno, me los voy a pillar. Todos los tonos me parecían súper bonitos. Entonces, bueno, me los voy a pillar. En estos días fui a probar el rojo y me di cuenta que es una fórmula especial. Pero bueno, esto lo están enseñando en otro maquillaje así como de favoritos o probando cositas nuevas o qué sé yo. Porque la verdad que hoy me quiero centrar en lo que es charlotin. Otra de las cositas que estuve comprando, que se va a quedar para otro video, es el Lip Injection Máximo Plum. Que es como de la versión esta de voluminizadores, según afirma la marca, que es como el extremo. O sea, como que después de esto ya imposible que haya algo más. Es como que ya, nada, se te van a ver los labios como, no sé, como alguien así famoso que tenga los labios así, muy así. Como Angelina Jolie, algo así. Este, entonces me muero de verdad de ganas de probarlo porque ustedes saben que yo tengo las otras dos versiones anteriores. El primer Lip Injection que salió. Luego tengo este otro que salió hace poco que fue con colorcito. Este, y ahora tengo este. Entonces quiero, mmm, quiero echarle mano, quiero probarlo. Hay varias cositas de Too Faced que me llaman, pero ahora estoy súper pegada con lo de Charlotte Tilbury. Entonces, bueno, mis amores, como es un mini haul, pero también es como más tirándole a los productos de Charlotte Tilbury. Y pues bueno, ajá. Creo que el iluminador también es de esta nueva colección 2020. También hoy fui a comprarlo, mis amores, porque yo tenía programado grabarles este video hoy de Charlotte Tilbury y tal. Aprovechando ahora que viene el Black Friday y que Sephora todavía está con el 20% de descuento. Por lo menos hasta hoy está con ese 20% de descuento. Y Charlotte Tilbury entra en esta promoción. Entonces, este, me fui a comprar el iluminador. Fíjense que tanto, tanto los quiero y tanto, tanto quería traerles cosas nuevas al canal. Que me fui a comprarlo en tienda. Porque en tienda no está la promoción. La promoción está única y exclusivamente online. ¿Qué pasa, mis amores? Que no estaba. Ya estaba agotado en tienda. Y creo que hace rato me metí en Sephora online y creo que está también agotado en tienda. Entonces voy a ver qué hago porque yo lo quiero. Pero bueno, mis amores, nada, estoy súper pegada con esta marca. Así que creo que van a ver varias cositas repetidas por aquí. Porque hay como tres paletas de las mini que me están así como que jalando. Entonces, bueno, mis amores, nada, no les quiero hacer la intro demasiado larga. Espero disfruten este video. Espero les guste el maquillaje. Es un maquillaje así relajadito, sin mucho detalle, sin mucha técnica. De que estoy aplicando el tono tal, 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 tal. Es más que todo así como relajadito. Ustedes saben que yo soy love, love, love con los ahumados. Me parece que es un maquillaje que le queda bien a todo tipo de ojo. Más a nosotros los que tenemos el párpado encapotado. Este tipo de maquillaje nos abre bastante la mirada. Yo amo con locura estos tonos. Y también honestamente quería probar los tonos rojizos de la paleta. O bueno, de la marca. Porque hay dos paletitas mini que me llaman mucho. Que tienen ese subtono rojo. Y estos tonos son bastante difíciles de formular, bastante difíciles de hacer. Entonces dije, mira, antes de ir a invertir 100 euros en dos paletitas que vendrían siendo ocho colores. Este, yo quiero probar qué tal la fórmula de Charlotte Tilbury. Y definitivamente es que ya por adelantado les digo que no me arrepiento de nada. Así que bueno, mis amores. Este, ya ahora sí los voy a dejar con este videíto. Espero les guste y lo disfruten un montón. No, 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 no. Y nos vemos en un ratito. Así que vamos a ver con el video. Aquí está la paleta. Súper, súper bonita esta caja. Yo no puedo creer que me haya esperado tanto tiempo para poderla comprar. Miren esta belleza, belleza de paleta. Es hermosa, hermosa, hermosa. O sea... Oh my goodness. Es plástico. Yo pensé que era metálica. No sé por qué siempre tuve la idea de que esta paleta era metálica. Pero no, es plástica. Tiene un peso bien, es ligerita, la verdad, bastante ligerita. Y aquí viene su plastiquito con números, ¿no? Entonces se supone que este... Posiblemente se ve un poquito mejor. Se supone que cada parte tiene una historia de color que te permite hacer un look diferente de ojos. Obviamente puedes usar la paleta toda, combinando todos los colores. Pero bueno, la idea principal es que no tengas ni siquiera qué pensar. O sea, como que ya ella piensa por ti. Simplemente hazte esto, hazte esto, hazte esto y ya está. Me parece una paleta súper, súper bonita. Yo quiero hacer un look de ojos usando todas las que pueda, honestamente. Tengo el primer de Anastasia Beverly Hills, que la verdad me angustia un poquito. Porque es un primer que se suele asentar. De hecho, ya se está asentando. Entonces voy a mover la brocha rapidito. Y vamos a ver qué sale de esto. Obviamente esta paleta me está llamando para hacer un ahumado. Ustedes saben que yo soy pro ahumado. Me encanta esa técnica de maquillar el ojo. Pero bueno, vamos a ver qué sale de esto. Olén es pigmentada, pigmentada, pigmentada. Pero mucho. Oh, oh. No tenía ni idea que era tan, tan pigmentada. O sea, es este tono de la paleta que se supone que es el tono beige, vainilla, súper, súper clarito. Y está súper potente esta paleta. Así que vámonos con cuidado porque, ajá. Yo no suelo usar el espejo de la paleta. Pero es que está tan bonito, tan bonito, tan bonito. Y me da un feeling así como que tan, o sea, por favor. Demasiado glamour como para tenerlo ahí muerto de risa encima de mi pierna. Aparte que me da miedo que se me caiga. Porque ustedes saben que soy un desastre. Y si se me cae esta paleta voy a llorar. Pero mucho. Entonces nada. Aquí sí me gustaría llevar un tono vainilla muy, muy clarito. Como para dejar el punto de respiración entre la ceja y el maquillaje. Entonces lo que voy a hacer es que me voy a apoyar de otra paleta. Porque pensé que este tono iba a servir para ese propósito. Pero como no me sirve porque está bastante pigmentadito. Vamos a dar este espacio aquí. Y luego yo lo sello con polvito suelto. O con alguna sombrita de otra paleta. Que no pasa nada. Pero está preciosa. Además que para viajar me parece súper hermosa. No solamente en presentación. Sino que es súper delgadita. Súper sencillita. Pero bueno. Ya veremos las conclusiones al final del maquillaje. Pero nada. Definitivamente. No sé qué estaba esperando. Bueno. Creo que me voy a ir con el tono este. Que es como medio rojizo. Que es el último de la paleta. Sigo con los tonos mate. Es un tono que me está llamando muchísimo, muchísimo. Desde que abrí la paleta. Está precioso. Precioso. Sobre todo porque quiero probar los tonos rojos de ella. O rojizos con ese subtono. Porque me interesa una de sus paletas pequeñas. Que la verdad. Son bastante caritas para lo que son. En cuatro tonos por 51 euros. Entonces bueno. Quiero probar qué tal su pigmentación. Rojiza. Hermosa. 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 Esta paleta. Súper súper preciosa. La verdad. No me arrepiento ni un solo segundo de haberla comprado. Ojalá y toda la colección me siga gustando. Bueno. Lo que compré de la colección. Ahora estoy con las sombras metálicas. No sé cuál usar. Estoy entre la parte Dream. O la parte Day. Pero bueno. Creo que siguiendo mi instinto. Me voy a ir con las sombras de la parte Dream. Todavía no sé si la 1 o la 2. Pero bueno. Creo que me voy a ir con la 1. Como para dar brillo y luz en esta parte. Voy a poner pestañas. Y ya regreso para que vean cómo quedó el look de ojitos. Con la paleta Pillow Fall de Charlotte Tilbury. Bueno mis amores. La base que estoy usando. Ya que estamos en todo este aire de Charlotte Tilbury. Es la Airborne Flores de Charlotte Tilbury. Que es esta basecita que está por aquí. Creo que no necesita presentación. Ni mucha reseña. Esta base. Ustedes saben que es mi base favorita. Esta es la número 1 de mi pequeño cosito de bases. Es la número 1. Luego le siguen otras. Ya yo tengo un video aquí en el canal de bases. Pero si quieres que les haga como un video. Hablándole un poquito más de mis 3 bases favoritas. Viendo cómo funciona. Y todo ese tipo de cosas. O sea como una reseña más a detalle. Déjenmelo dicho. Yo con gusto se los traigo. Por si están interesadas en invertir en alguna buena base. Ahora en el Black Friday. Ok. Entonces este. Ahora lo que voy a usar es el iluminador líquido de la marca. Que es el Hollywood Flawless Charlotte Tilbury. Que es su iluminador en crema. Yo debo decir que este es el iluminador en crema favorito de la vida mía. Ok. Es mi iluminador favorito en el mundo. De hecho la propia marca tiene la varita de esta mágica. Que ustedes si me siguen desde el año pasado. Bueno desde que abrí el canal. Saben que por esta época más o menos yo compré ese kit de iluminadores y tal. Y no. A ver. Es un iluminador muy bonito y práctico quizás para viajar. Pero honestamente nada que ver con este de Charlotte Tilbury. Y ahora también lo tienen en un súper súper descuento en Sephora. Pero solo es descuento online. Entonces nada. Este iluminador a mí me encanta. De hecho lo he utilizado con la base ya sellada. Con mis polvos. Se me ha olvidado usarlo. Y me he puesto un poquito encima y lo he difuminado con el dedo. Y queda precioso, 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 precioso. O sea esto es un iluminador hermoso. Yo la forma en que lo suelo distribuir es con la esponjita. Así como en las zonas altas de mi rostro. Acá. O también a veces con la brocha. Y luego le paso la esponjita como para pulir. Aquí me comí un poquito el maquillaje. Pero bueno no pasa nada. Ahorita retoco ahí el ojito. Tengo la luz lo más baja posible para que se siga viendo con calidad. Pero a la vez ustedes puedan apreciar como que el efecto del maquillaje lo más real posible. Y debo decir que es que ahí me estoy viendo en el monitor. Y es que me encanta ese efecto de mejilla mojada que deja este filtro. O este iluminador. De hecho es tanto que yo pongo el polvo o sello. Y aún así se sigue viendo un poquito de jugosidad. Entonces bueno recomendado para usarlo con la base húmeda como estoy haciendo ahora. O con los productos ya totalmente selladitos. Yo estoy amando con locura esto. Este producto ya tiene tiempo conmigo. No es nuevo. Pero bueno chicas ahora que se viene el descuento del Black Friday. Y que se fuera ahora tiene un 20% descuento en la página. Por si quieren aprovechar. Este creo que entra en la promoción. Entonces bueno en este punto yo lo que suelo hacer es aplicar mi spray hidratante. Que es el Cui Fix de Urban Decay. Pero ahora lo estoy reemplazando con este de Charlotte Tilbury. Que es el Ever Flawless Setting Spray. El Setting Spray a diferencia de un fijador de maquillaje. Es que esto prepara la piel para aplicar el maquillaje. Entonces hay diferencia entre un Setting Spray y un spray finalizador. Entonces bueno este producto lo puedes usar en ambas situaciones. Lo puedes usar para sellar tu maquillaje. O lo puedes usar para preparar la piel. Para recibir el maquillaje. Entonces yo ahora tengo todos mis productos en crema. Creo que de Charlotte Tilbury no tengo más productos en crema que usar. Entonces lo que voy a hacer es darme una pasadita del Serene Spray. Y luego voy a pasar a ya lo que serían los productos en polvo que tengo de la marca. En este punto ya dejé como que respirar la base. Que se asentara un poquito todos los productos. Entonces el rubor que estoy usando hoy en crema es una muestra de labial que me dieron de Make Up For Ever. Y lo estaba usando. Ahí la tengo. Ahí atrás. Es una muestrita que me regalaron. Y bueno la estaba usando de rubor. Porque ustedes saben que me gusta andar como Heidi. Pero bueno que no tengo. La marca tiene la varita mágica versión contorno. Que es como un bronceador en crema. Que tiene un poquito de luz y tal. Pero bueno yo de momento no lo tengo. Así que voy a pasar directamente a aplicar mis polvos bronceadores de la marca. Que ustedes saben que amo este bronzer. Desde que llego a mi vida no lo suelto. Y es el Airbrush Bronzer Acabado Mate. Dice que tiene un efecto filtro. Y que tiene ácido hialurónico. Y yo lo tengo en el tono número 3. Están doreses. La forma en que a mí me gusta aplicarlo. Es simplemente creando primero una sombra. Con este una brochita bastante gordita. Y yo lo empiezo a aplicar bien pegadito al nacimiento de mi cabello. Y así aprovecho de como que estuviera sellando un poquito la piel en esa zona. Y ahí ya tienen la carita totalmente bronceada. O sea yo amo estos bronzers. De verdad siento que fue el color perfecto para mí. Y también se me había pasado contarles que este bronzer es súper súper especial. Primero por su fórmula. Porque tiene ácido hialurónico. Y también tiene una fórmula que hace un efecto tensor. Y yo sé que muchas pensarán. Pero para un bronzer no es necesaria quizás tantos ingredientes o tanta tecnología. Porque a ver es un bronzer y tal. Pero si ustedes aplican el bronzer más o menos al estilo que lo suelo aplicar yo. Que es depositarlo en la piel como si estuvieran sellando su base. Porque yo lo aplico con la base húmeda. Pues sí se agradece. Muchísimo este tipo de ingredientes. Entonces otra cosa también que lo hace súper especial. Es que esta polvera es edición limitada. Pero acá tiene un huequito. Entonces se supone que tú ahí puedes pinchar. Más o menos como el estilo de las sombras. O de las paletas de Natasha Denona. Este. Y toda esta cosita va a salir. Y entonces es como que después puedes reponer el producto. Entonces si por ejemplo yo siento que esto no se me acaba a mí en tres vidas seguidas. No creo que se me acabe. Pero bueno. Si se llegara a romper. Si se llegara a quebrar el polvo o algo. Pues te queda la polvera súper súper linda. Es una polvera de luz. Una polvera espectacular. Que da gusto sacarla en cualquier parte. Sinceramente. Este. Y bueno nada. Simplemente puedes reponer este producto. Esto en caso de que sea tu único bronzer. Por ejemplo. Yo creo que al cabo de año y medio. Dos años. Te lo pudieras acabar. Y bueno. Sabes que tienes esa opción allí. De poder reponer la parte interna. Está súper precioso. Al ser edición limitada. Pues me crea un poquito de conflicto. Porque. O sea. Conflicto mental. Porque yo digo. Pero si es edición limitada. Entonces. ¿Qué van a hacer? No van a sacar más la polvera. Pero van a dejar en su venta. O en su línea de todo el año. Solo la parte interna. No sé. Qué estará pensando la marca. No sé. Pero bueno. Ustedes saben que puede ser simplemente estrategia. Yo simplemente les traspaso. La información que encontré en la página. Entonces bueno. Súper súper recomendados. No tengo más nada que decir. Creo que es la segunda vez. Que saco este bronzer en el canal. Segunda o tercera. No lo sé. Pero es que sinceramente. Es un producto que no quiero soltar. O sea. Lo estoy usando. Pero con gusto. Ahora voy a pasar a sellar. Esta zona de mi maquillaje. O lo que es la zona aquí. Del contornito de ojos. Con mis polvos compactos de la marca. Que son los Airbrush Flawless Finish. En el tono número 2. Medium. Entonces bueno. Estos son también mis polvos favoritos. De hecho. Tengo por allí unos de Chanel. Que no son ni parecidos a esto. O sea. Estos son. Es que estos polvos. Desaparecen. Visualmente. Los poros. O sea. Es como que te quedas. Como una muñeca de porcelana. O sea. Yo me imagino esto. En una piel. Sin problemas de. De sequedad. O de resequedad. Como la mía. Este. Y deben de quedar perfectos. O sea. Te debe quedar una piel. Nada. Una piel de porcelana total. 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 O sea. Yo no quiero extenderlos mucho. Hacia acá arriba. Porque allí quiero colocar. Los polvitos. De la marca. Pero sueltos. Entonces bueno. Voy a sellar acá. Ahora lo que voy a pasar a sellar. Es la zona de las mejillas. Ustedes saben que estuve colocando allí el iluminador líquido. Con el polvo suelto de la marca. A ver. Esto lo hago. Sinceramente. No solo con fines de YouTube. Si no lo hago quizás un día. Que quiera así como que lucirme con mi marca. Así que se vea súper glow. Glow no es lo mismo que jugoso. En mi opinión personal. O sea. No. No tiene nada que ver. Este. Entonces bueno. Quizás un maquillaje así. Glow. Me encanta sellar estas zonas con el polvito suelto de la marca. Si a ti te gusta el efecto así bien jugoso. Este polvo te va a encantar. Pero bueno mis amores. Les voy a pasar a sellar mi rubor con los polvos de la marca. Yo tengo el tono Éxtasis. El tono Pillow Toe que vendría siendo acompañado a esta colección de Navidad 2019. Honestamente me parece muy clarito. Con el tiempo salió el Pillow Toe Medium. Pero no lo había en el Sephora que tengo cerca de casa. Me parece un rubor precioso. También de un acabado luminoso espectacular. Y yo podría pasar aquí todo el día colocando rubor. Porque es que lo que voy a pasar a hacer es terminar los ojitos. ¿Cómo los voy a terminar? En la parte de Dream. O sea en la última parte de la paleta. Lo que voy a usar es el tono que estoy usando arriba. Que es ese tono como medio rojizo. Como con un subtono medio rosa también. O sea este es un tono precioso precioso. Sinceramente este maquillaje en unos ojos azules o verdes. Se tiene que ver espectacular. Y ahora con el tono de escritorio. El tono rosita más rosita. Del segundo trío. Voy a tratar de difuminar esto un poquito. Solo la línea de abajito. Y con una brochita súper pequeñita. Me voy a ir con el tono más clarito de la paleta. Pero metálico. Que es como un tono champán precioso. No sé por qué me recuerda tanto al tono opal de Becca. A este iluminador famoso de la marca. Ahora para terminar el maquillaje. Nos vamos a ir con la Pillow Toe. Creo que no. Sí. Pillow Toe. Esta máscara de pestañas es relativamente nueva. No tiene tanto tiempo. Debo decir que de las últimas máscaras de pestañas que he estado descubriendo. Como la de Huda. La de Kiko. Que también me tiene encantadísima. Aunque cada una hace una función que me encanta. Pero no es como que... ¿Saben? Pero esta en particular me gusta muchísimo. Lo poquito que logra. O sea, logra bastante extensión. No logra tanto volumen. Pero me gusta muchísimo. Entonces estoy como que encantada. Entonces lo que voy a hacer es que voy a rizar mis pestañas con el trasto este que compré en Kiko. Que la verdad me da un poco de miedo porque se ve como... Uy. Como de la época de la Inquisición. Yo no soy mucho de rizar pestañas ni nada por el estilo, mis amores. Porque ustedes saben que yo soy muy pro de pestañas postizas. Eso lo resuelve todo. Es súper fácil. Es chaca, chaca, chaca. Pero ahora estoy como pasando por una etapa donde quiero pestañas... Si me voy a poner pestañas postizas, quiero como pequeñas. Y me está gustando mucho el efecto máscara de pestañas para el día a día. No sé. Todas pasamos por ese proceso de cambios. Y yo siento que estoy así como que ahora... No sé. Entonces, bueno, nada. Voy a aplicar esta máscara de pestañas bien, bien en la raíz. A mí como me gusta es con tres capitas. Entonces yo lo que hago es que primero me concentro bien en la raíz. Y ya la última capita sí la concentro en lo que son solo las puntitas. Otra cosita que me quedó pendiente de comprar fue el crellón famoso de ellos también. El marrón que es para ojos. Pero se me olvidó. Oye, es que de verdad estaba tan ilusionada con el tema del iluminador. Que dije, bueno, me compro el iluminador y me compro el lápiz. Cuando la chica me hizo esperar ahí porque, bueno, tuvo que ir al depósito a buscar el iluminador. Cuando me dijo, no, no lo tengo. Me quedé tan desinflada, tan apachurrada, tan... ¡Wow! Que nada. Simplemente dije, bueno, gracias. Y me fui. Y ya está. Y luego cuando llegué a casa dije, pero hubiese comprado el lápiz de ojos. Pero bueno. Nada. Aquí está. Que yo no sé sinceramente qué es lo que tiene Charlotte Tilbury. Qué es lo que está pasando. Pero me tiene enganchada, enganchada, enganchada. Y fíjense que es raro porque yo pensé que me iba a enganchar más con Hourglass este año. Porque estaba así como que asidua. Hacerme su paleta de edición Navidad. Como nunca me la había comprado. Entonces estaba muy ilusionada con que la sacaran a la venta. Aquí en las páginas donde yo puedo comprar. Como Cool Beauty, Sephora, etc. Y fíjense que no. O sea, compré la pequeña y ya me quedé como que bueno, listo, tranquila. Pero ahora Charlotte Tilbury me tiene mala. Bueno, ahí estarían las pestañas con una sola capa. Es que yo quiero que a ustedes las voy a acercar. Yo le metí todo el zoom que pude a esta cámara. Y de paso me la traje bien cerca para que ustedes puedan apreciar. O sea, las que me siguen de este tiempo. Las que me conocen en persona. Las personitas que están conmigo en Instagram también. Que me han visto sin maquillaje, sin filtro, sin nada. Saben que yo no tengo pestañas. O sea, que yo tengo tres pelos y apurada. No, es que, a ver, es que esta máscara de pestañas. O sea, si ustedes pueden comprarse solo una máscara de pestañas. Ir a por ella, chicas. Porque de verdad. O bueno, chicos, también. Porque también los chicos pueden tener un pestañor espectacular. Súper envidiable. Este, nada. Yo amo, amo esta máscara de pestañas. Obviamente, como tengo tantas. Me obligo a no usarla tanto para usar las que tengo. Pero ahora salió ese crellón de ojos que quiero. El marrón. Que es icónico de la marca. Con el combito de esta máscara de pestañas. Entonces, estoy pensando en comprarme ese combo. Porque el lápiz solito cuesta 20 con algo. O 20. Esta máscara de pestañas me costó 29.99. Es decir, 30. Y creo que la máscara y el lápiz se quedan por los 20 y algo. Les pondré precio por ahí en la pantalla. Entonces, me parece una buena ganca. En las compritas que estuve haciendo ese día. Que realmente fueron poquitas. Fue una mini compra allí. Este, que ya obviamente a este punto les habré enseñado todo. Pero bueno. Entre las otras cositas. Pues ustedes saben que compré este Lip Injection de Too Faced. Sé que no es de la marca. Pero me crea bastante, bastante curiosidad. El hecho de que supuestamente este es como el máximo. Como que da un efecto así voluminizador. Y yo tengo las otras dos versiones anteriores. Entonces, sí que lo quiero poner a prueba. Pero nos vamos a quedar con las ganas. Porque. Charán, charán. Yo me compré su kit de Navidad para labios. Y estoy que definitivamente lo uso. Y creo recordar que el kit. El kit. Creo recordar que el paquetito. Trae uno de estos labiales así con efecto voluminizador. Entonces, bueno. Los demás productos de labios de este haul quedarán para otro día. Se quedarán para otra reseña. Entonces, bueno. Vamos a abrir esta belleza. Que es que me da un... De verdad, de verdad, de verdad. Es que esto es como dice mi querida amiga María, la del barrio. Lo que tú gastas en ti es definitivamente una inversión. Porque es que esto a mí me hace tan feliz. Yo les juro que si yo pudiera guardar esto tal cual. Y cada vez que lo voy a usar, tener esta sensación de abrir esto. Es que es bellísimo, bellísimo, bellísimo. El packaging, la cajita, la sensación, el feeling. O sea, desde que tú tocas esto que es simplemente cartón. Tú entiendes y sientes que tu dinero está aquí invertido. O sea, que de verdad has pagado por calidad. Pero bueno. Aquí está lo que contiene la caja. La caja contiene su icónico labial. O su labial icónico. El Pilotol en su versión original. Porque ustedes saben que luego salió una versión un poquito más oscura. Que es el Medium. Este labial es en su tamaño original. Un peso espectacular. Una sensación y un feeling a lujo. Increíble. Es un rosa como amarronado. Precioso. Este... Lo que afirma la marca. Aquí, bueno. Tiene grabado Charlo Tilbury. Exquisito, exquisito, exquisito este labial. Este es que se adapta a diferentes tonos de piel. Y que a cada persona se le ve distinto. Entonces, eso me crea bastante curiosidad. El crellón también de la misma línea. Que este sí es una versión mini. Pero estuve comparando con el grande. Y honestamente la diferencia no es mucha, mis amores. La verdad que este paquetito sale bastante bien a cuentas. En cuanto a lo que te va a durar. Y también el uso... El uso no, perdón. También el tamaño de los productos me parece bastante bien. Y aquí tenemos ya finalmente los cuatro productos. Entonces, lo que me faltaría por enseñarles es este labial. Que es el labial también. El tono Pilot Sol. Trae 2.6 mililitros. Está súper bien también. Porque es que seamos sinceras. Que es que no tenemos un solo labial. Y luego tiene este. Que es un efecto gloss. También con el mismo tono. Es la misma línea. Y vamos a hacerle los choaches a todo esto. Entonces, vamos a empezar con el brillo. Que huele a chuche. A chuchería. A dulce. Delicioso. Ustedes saben que yo... Todo lo que huele a dulce. Malo. Bello. Precioso. Está un... Lo siguiente que vamos a estar usando es el labial. Yo este labial creo que es un labial con efecto guacabado mate. No lo sé. Vamos a ver. No. Esto es también un brillo. Este huele a menta. Entonces, lo que me dice es que este va a ser el que tiene ese efecto así como voluminizador. Este es bastante cómico el aplicador. Porque parece un corazón. Está bastante cómico. Bastante inusual. Nunca había visto un aplicador de esta forma. Luego tenemos su lapicito. Vamos a hacerle un choache decente aquí para que se pueda ver. Y aquí tenemos ya el querido chuan de todo lo que viene en el paquetito. Yo no recuerdo cuánto me costó este paquetito, pero les voy a dejar el precio acá en pantalla. Fueron 40 y algo, si mal no recuerdo. Y cada labial de Charlotte Tilbury tiene un precio de 30 euros, 32, dependiendo de la colección. Este exactamente no sé cuánto vale. Igual se los estaré dejando. Entonces, son cuatro productos, más o menos entre 20 y 30 euros. Saquen ustedes las cuentas. Yo creo que definitivamente sí que vale la pena. Entonces, nada. Lo primero que yo hago es delinearme el labio. Luego lo hidrato. Y luego aplico el labial. Entonces, exactamente eso es lo que vamos a hacer. Tengo mucha ilusión de usar este paquetito o este combo de Navidad. De verdad, tenía mucho tiempo que un labial no me hacía tanta ilusión. Me voy a callar para poder hacerme los labios. En esta parte, lo que yo haría sería rellenar un poquito el labio y luego hidratarlo. Pero como quiero ver qué tal la potencia del labial, entonces lo voy a dejar así sin rellenar. En esta parte, lo que voy a hacer es aplicar el labial voluminizador de la marca. Y yo quisiera saber cómo se llama este labial en particular. Obviamente es el tono Kiltol, pero quién sabe cómo se llama. Así que aquí está. Vamos a aplicarlo. Es bastante denso. Y no lo siento mentolado, pero sí al olerlo, huele como a chicle de menta. Es bastante denso, pero como que no sientes que se te pegan los labios. No sé si me pueden entender. Ese tipo de brillos no me gusta. Eso que dejan un efecto así como a baba, como que estuvieras hablando y dices... No, no, no siento que vaya a pasar esto con este. Y pues yo creo que para ser justa deberíamos esperar unos segundos a que esto haga efecto. Ya lo empiezo a sentir como que se empieza a poner frito, como mentolado. Las que han usado este tipo de labiales así voluminizadores entienden lo que estoy hablando. No siento que se me esté hinchando el labio como me pasa con los Lee Injection de Too Faced. Pero bueno, vamos a esperar un ratito. Bueno, chicas, vamos con las conclusiones de estos productos. Ustedes saben que yo tengo también la línea de skin care de la marca. Debo decir que me encanta. Tengo muchísimas ganas de probar los nuevos productos que han sacado como su serum, su crema hidratante ligera. Pero bueno, vamos a ver cuándo me pillo alguna oferta porque ustedes saben que estos sí son productos bastante costosos. Y suelo, y como no vienen con tamaño mini, entonces quiero comprarlos. Pero vamos a ver qué nos ofrece el Black Friday. Este, bueno, ya pasando la línea de skin care porque ustedes saben que yo amo esa línea. De hecho, es la que estoy usando hoy actualmente. Este, vamos a ir pues sin orden. Lo que me vaya tropezando, vamos hablando un poco. Lo que es este pack o este set de Navidad de labios me gusta muchísimo. Creo que por simplemente ponerle alguna pega me habría encantado que en lugar de tanto brillo, porque tienen dos brillos, hubiesen colocado uno de sus labiales en mate. Ustedes saben que yo soy más de ese tipo de acabados de labial porque siento que duran más y bla, bla, bla. Pero siento que así hubiésemos tenido la oportunidad de probar toda su línea de labiales. Sobre todo para quienes no habíamos tenido la oportunidad de probar sus labiales. Honestamente, yo tengo que ser sincera con ustedes. A mí lo que es esta colección no me había llamado la atención en lo absoluto. No sé qué ha cambiado en mí, no sé qué está pasando, pero fue ahora donde se me, como que se me despertó esto de querer probar tonos más nude, más rosa. Quizás maquillajes un poquito más tranquilos, aunque tranquilos a mi estilo, ¿sí? Porque ustedes saben que yo soy más de negro, de marrones, cosas muy intensas y marcadas. Pero no sé por qué ahora me estás hablando mucho esto. Y esta firma se caracteriza muchísimo por tener ese esquema de colores, esa gama, ¿no? Yo como no había probado ninguno de sus labiales, sí hubiese preferido sacrificar un gloss por uno de sus labiales en acabado mate. Ahora entiendo por qué en su momento quizás no me llamó mucho la atención estos tonos. Y es porque la verdad es que sí son bastante rositas, bastante tranquilos, bastante... Si se quiere, para alguien al que le gusta el maquillaje bastante potente, vamos a decir que un poquito aburridos. Pero ahora mismo que yo estoy amando con locura este efecto. Lo siguiente que no va a ser nada extraño para ustedes es su máscara de pestañas. La PILOTOL PUSH LASH PUSH LASH PUSH LASH. Su máscara de pestañas a mí me encanta. Desde que la probé estoy enamorada y fascinada. Ustedes saben que siempre suelo decir que espero unos días que la abro y tal, tal. Para que se ponga un poquito más espesita y poder disfrutar más de estas máscaras de pestañas. Con esta máscara de pestañas no me pasó. Desde el segundo que la abrí y la probé, me encantó. Obviamente yo la apliqué con paciencia y tal en un solo ojito para ver el efecto. Y me fascinó. De hecho es una máscara de pestañas que utilizo incluso cuando no llevo nada de maquillaje. Solo me hago un poquito la ceja y ya. Sus polvos sueltos, mis amores. Sus polvos sueltos. Yo siento que es un polvo... O sea que estos polvos son especiales. Siento que no son unos polvos para todo el mundo. Si a ti te gusta el efecto jugoso, el efecto glow. Pero el efecto así como sudor del sano, del saludable. Entonces estos polvos te van a encantar. El único pero que yo le pongo a estos polvos que es que es... Vamos, si ustedes se meten en la página de la marca tanto como en la página de Sefura. Se van a dar cuenta que es la única pega que todo el mundo les pone. Es un efecto bastante bonito. Un buen acabado. Pero ¿qué pasa? Que tienen un olor como a rancio, como a viejo, como a guardado. No sé por qué estos polvos tienen ese olor en particular. Si es cierto, cuando están nuevos, nuevitos, nuevitos, que los abres, el olor es bastante como que boom, ¿no? Pero a cuestión de segundos ese olor se pierde totalmente. Comparamos como son como de la misma línea entre los de Orglass y estos. Definitivamente me quedaría con estos. Siento que difuminan un poquito más los poros, que no tienen tanto brillo como los de Orglass. No sé si me entienden. Pero son unos polvos muy bonitos. Ahora, los favoritos de mi corazón en cuanto a la marca son los polvos compactos. Ya no tengo más nada que decir de estos polvos. No me quiero repetir ni quiero ser cancina, como decía mi abuela. Este está todo dicho. O sea, son unos polvos que tengo desde agosto usándoles, como diría mi mamá, dándole tute desde agosto. Y aquí están, o sea, definitivamente para mí son los polvos mejores de la marca. Bueno, es que solamente tienen dos, los sueltos y estos. Pero bueno, para mí de los dos, definitivamente con este. Esto es un polvo que te difumina los poros así. O sea, te deja un efecto. Aquí, como ustedes pueden ver, tengo la luz bastante bajita para que se vea medio decente la grabación. Pero lo que quiero es que ustedes aprecien lo más real este maquillaje. Y definitivamente es que casi ni me veo poros. O sea, es que no, es que de verdad, de verdad, si ustedes pueden invertir solamente en una sola cosa de esta línea, definitivamente si son como yo súper fanáticas de la piel, este polvo les va a encantar. Lo que es el packaging, no tengo nada más que decir que ustedes no pueden apreciar. O sea, en cuanto a lo que ustedes no sienten que es tenerlo en las manos, es que ustedes sienten que aquí están los mejores 50 euros invertidos del mundo. En cuanto a maquillaje, ¿no? No nos vayamos a hacer así dramáticas ni nada. O sea, solo hablando de esas cosas. Ajá. Este, súper preciosos. Se siente de verdad que es un producto de alta gama, un producto de lujo. En cuanto al peso, en cuanto al acabado, el espejo que tienes, que tiene un pedazo de espejo espectacular. Pasando al rubor. El rubor definitivamente es uno de mis rubores favoritos en cuanto a los que tengo en mi cajón de maquillaje así individuales. No tengo muchos porque honestamente de dar 40 euros por un rubor, prefiero como irme más por una paleta. La marca todavía no tiene una paleta, así que tenga bronzer, iluminador, rubor, no ha sacado. Normalmente la única paleta que tiene es un bronzer con un iluminador, que bueno, vamos a ver si cae o no cae en estas manitas. Pero bueno, mis amores, que nada, que en cuanto a los rubores, la verdad que este tono de Ecstasy fue el que más me gustó. Yo lo compré online. También tiene un espejo bastante grande, espectacular. El tono me gusta, pero bueno, no descarto definitivamente de hacerme de algún tono más. Ahora, como les digo, tengo muchísima curiosidad de probar el Pilotol Medium, pero vamos a ver, porque es que el tono Pilotol yo lo sentía demasiado clarito para mí. Y ahora que obviamente estoy usando este desde hace tiempo y ahora que lo comparo un poco con lo que es la línea, este sí, definitivamente hubiese sido dinero perdido porque lo iba a sentir demasiado clarito para mi piel. Entonces, si eres de mi tono o un poquito más morenita, creo que ese tono no te vendría bien. El setting spray, ustedes saben lo que pienso, huele delicioso, huele como a perfume. El olor se va a los segundos de haberlo usado, pero siento que deja un efecto bastante bonito en la piel. A pesar de ser un setting spray, sí que siento que sella un poquito el maquillaje, como que evita un poquito la transferencia. No voy a decir que la máscara no se mancha, sí que suele mancharse un poquito, pero a ver, lo mínimo, no es lo mismo como que lo uses o no. Definitivamente entre usarlo y no usarlo sí que se siente la diferencia y bueno, ya lo he dicho en otras ocasiones, pero sin duda alguna en lo que se acabe esta versión pequeña repetiré, pero con el grande. Y bueno, finalmente la estrella de toda colección, como siempre, no solamente en esta, sino en cualquiera, es la paleta. Es una paleta preciosa, no solamente por el empaque, porque aquí ustedes lo pueden ver, yo lo estoy viendo en el monitor para que esté como centradita. Preciosa, sí es cierto que bueno, al ser así de este acabado, medio lo tocas y ya se ve como suscita, pero bueno, ustedes saben que no es que esté sucia, sino es que le está tocado. Este, es un empaque espectacular, precioso, la sensación es igual, un peso agradable, ni muy pesada, ni muy ligera, así como para que sientas que es como de plástico, de mentira, de maquillaje de niñas, no, para nada. Pero bueno, concentrémonos en la parte interna, que es lo que importa, lo de adentro es lo que importa. Mis amores, la gama de colores y la historia de colores, una historia de color preciosa, preciosa, preciosa. 101, que si te gustan estos maquillajes muy, muy dramáticos, negros, marrones, como es mi caso, esto va a aportar algo diferente a tu cajón de maquillajes y a tu colección de paletas de sombra. Si eres una persona que te gusta maquillarte muy poquito o muy puntual, yo siento que con esta paleta en tu vida no necesitas ninguna otra. Porque quizás un día que te sientas un poquito más arriesgada, puedes hacerte algo como lo que me hice yo, y si no, mantenerte en los tonos muy tranquilitos. Tiene tonitos marrones de diferentes transición, con lo cual pudieras hacer un ahumadito en marrón muy tranquilo. De verdad, es que amo, amo con locura la historia de color. Los acabados, los tonos mates son bastante fáciles de difuminar. Los metálicos son un sueño, de verdad, son preciosos, preciosos, preciosos. Así que bueno, mis amores, yo no los quiero entretener más con esta mini reseña de la colección Pilutol de Charlotte Tilbury. Espero les haya gustado, les haya entretenido como siempre, les haya alegrado o hecho un poquito más ameno el día de hoy, martes, que sea menos martes. Recuerden que si no nos vemos por aquí, nos vemos por Instagram, trato, trato, trato de que siempre nos veamos todos los días. Si no, ustedes saben que tienen la libertad de escribirme. Así que bueno, mis amores, hasta aquí el videito del día de hoy. Espero les haya gustado, les haya divertido, les haya entretenido, bla, 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 bla. Y no se pierdan un próximo video, por favor, si llegaron hasta aquí, no olviden suscribirse si no lo han hecho. Y no olviden regalarme un súper, súper, súper like porque eso me ayuda muchísimo. Y no olviden, por favor, apretarle la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo subo video. Así que ahora sí, mis amores, les dejo un besito enorme donde quiera, donde quiera que esté. Y ya, nos vemos. Ahora sí, bye.